muy buenas mi nombre es Abraham Raquena y soy ingeniero informático actualmente estoy trabajando como desarrollador Big Data en una multinacional española bueno durante el curso también vamos a hablar acerca de cuando usar Hadoop y cuando no usar Hadoop aquí hablamos un poco acerca de ello cuando debemos de usar Hadoop bueno pues Hadoop está pensado para cuando debemos de procesar ficheros de texto muy 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 grande cuando hablo de muy grande estoy hablando del orden del terabyte o del orden del petabyte cuando más bueno cuando nosotros tenemos una previsión de crecimiento de nuestros datos puede ocurrir que nuestro proyecto inicialmente que contenga pocos datos a lo mejor del orden del giga pero estamos generando datos continuamente de forma que tengamos un por ejemplo un crecimiento exponencial de los datos entonces en este caso también es bastante útil utilizar Apache Hadoop porque llegará el momento en que necesitaremos dividir nuestros datos para conseguir velocidad además también porque Hadoop nos va a permitir un escalado muy fácil ya veremos que simplemente añadiendo nuevos nodos a nuestro clúster de máquina podremos podremos aumentar el rendimiento de nuestro sistema bueno también cuando tengamos tipos de datos variados es decir en Hadoop en el HDFS que es el sistema de almacenamiento de Hadoop se pueden almacenar cualquier tipo de datos ya sean imágenes sean ficheros secuenciales sea texto ficheros más grandes ficheros más pequeños etcétera ya veremos cómo almacena todos estos ficheros el HDFS y cómo los va dividiendo en bloques que serán que será lo que se lo que se irá almacenando y por supuesto debemos asegurarnos que tenemos la capacidad de paralizar nuestros datos al fin y al cabo Apache Hadoop lo que consiste es de tener grandes ficheros los cuales iremos dividiendo en pequeños grupos que se tratarán de manera paralela y con eso es con lo que ganaremos la velocidad por ello debemos asegurarnos que podemos paralizar nuestros datos bien vayamos al polo opuesto cuando no debemos de utilizar Apache Hadoop bueno pues también veremos durante el curso que Apache Hadoop no es útil cuando necesitamos un análisis de tiempo un análisis de datos en tiempo real Hadoop es capaz de tratar muchos datos en un tiempo aceptable pero tenemos que tener en cuenta que Hadoop trabaja en disco y el disco no es tan rápido por lo cual puede ser que tengamos procesos más reduced que nos tarden horas o incluso días por lo cual si necesitamos el análisis en tiempo real Hadoop no va a ser una buena solución durante el curso vamos a ver como Apache Spark nos puede solucionar este problema ya que Apache Spark trabaja en memoria lo que nos da una latencia mucho más baja y nos permite el procesamiento de datos en tiempo real vale Apache Hadoop tampoco está pensado para cuando tengamos un sistema de datos un sistema con una base de datos relacional es decir cuando tengamos un modelo de nuestros datos muy complejo en el que necesitemos usar Join, Filter, Uniones, etc. si nuestro proyecto necesita de eso Apache Hadoop en principio no va a ser una buena elección ¿cuál es la solución que se le puede dar? bueno durante el curso vamos a ver una herramienta que se conoce como Apache Hive y que lo que nos permite es lanzar consultas SQL sobre el HDFS de esta manera tendremos nuestros ficheros alojados en el HDFS y luego tendremos con Apache Hive que crearle como una pequeña estructura de esos datos para poder ser consultados con un lenguaje muy similar a SQL que se denomina HiveQL bien tampoco es útil Apache Hadoop cuando queramos modificar nuestros datos ¿por qué? porque el HDFS utiliza la política de Write One, Read Many es decir escribimos una vez el fichero y lo podemos leer muchísimas veces pero un fichero una vez que está escrito en el HDFS no puede ser modificado lo único que podemos realizar es añadir contenido al final del fichero o eliminarlo ¿qué ocurre si tenemos que modificar el fichero? pues tendríamos que enrevesar un poco todo nuestro proceso porque deberíamos de coger el contenido que hay en el fichero borrar ese documento y crear un documento nuevo con todo lo que había más lo que queramos añadir pero vamos no es un proceso trivial y no podemos añadir en un punto aleatorio de un fichero del HDFS y por supuesto cuando no se pueda paralizar nuestro trabajo como ya veremos una de las características principales de Hadoop es la paralización es la capacidad de poder distribuir los datos a lo largo de los nodos de nuestro clúster por lo cual si nuestros datos tienen que ser tratados de una manera completamente secuencial y no se pueden paralizar Apache Hadoop no nos va a dar ninguna ventaja a la hora de tratar dichos datos y por último también vamos a ver durante el curso algunas malas prácticas algunas prácticas que no debemos de usar cuando implementamos Big Data con Apache Hadoop alguna de ellas es tener cientos de ficheros pequeños en el HDFS ya veremos que el HDFS está pensado para alojar ficheros muy muy grandes del orden del terabyte o del petabyte y almacenará esos ficheros en bloques de 128 megas por lo cual si tendremos si tenemos muchos ficheros muchos ficheros pequeños con poco tamaño esto no es útil en el HDFS otra mala práctica es tener muchos procesos map con poca duración ya veremos lo que son los procesos map reduce pero la parte del map es la parte donde vamos a paralizar el trabajo donde vamos a dividir los datos entonces si tenemos demasiados procesos map es decir, hemos paralizado más de la cuenta y eso tampoco es útil porque todo lo que conlleva la ejecución del map no nos ayudaría estaríamos perdiendo tiempo en ese punto luego, otra mala práctica es tener demasiado pocos reduce para ficheros muy grandes si tenemos ficheros de 2 gigas y solo tenemos 2 reduce cada reduce estaría comiendo 1 giga completo de datos estos son muchos millones de líneas por lo que la idea es poder paralizar mucho más los datos si tenemos 10 máquinas pues tendremos cada máquina con una parte del fichero y por último otra mala práctica es generar muchas salidas y pequeñas de los reduce ya veremos como en los procesos map reduce finalmente vamos a generar unos ficheros de salida que será ya nuestra información útil que tendrá la V del valor que comentábamos del Big Data entonces si esos reduce generan muchas salidas y muy pequeñas también estaríamos perdiendo tiempo porque los reduce necesitan un tiempo para crear los ficheros y para escribir en el HDFS la idea es tener menos ficheros de más tamaño y bueno aquí os he mostrado un poco cuando debemos de usar Hadoop y cuando no debemos de usar Hadoop ahora es el momento de suscribiros al curso y comenzar a ver la herramienta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!